Primero fue Duilio Davino y Cuauhtémoc Blanco, ahora le tocó el turno a Germán Villa quien alza el vuelo y abandona las filas del equipo Las Águilas de la América, estimando otras deportivas con Héctor Bencomo. El lunes pasado Germán Villa, el último de la terza conocida como los tres alegres compadres del Club América, dejó de pertenecer a la institución de Coapa. Primero fue Duilio Davino, el que salió del equipo para ir a jugar a los Estados Unidos, después Cuauhtémoc Blanco le siguió sus pasos y ahora Germán Villa deja el nido para posiblemente seguir a sus compadres en la MLS y con ellos se cierra una época de oro en la insignia de las Águilas de la América. En Estados Unidos los efectos negativos de la crisis económica por la que atraviesa la Unión Americana arrasan sin miramientos. En esta ocasión el afectado fue el golpista número uno del mundo, Tiger Woods, quien perdió su patrocinio con General Motors que le valía 7 millones de dólares y que expiraba hasta el 2009. En los próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Londres, el rugby se llevará a cabo como deporte de exhibición, lo que le permitirá demostrar en el terreno práctico que es digno de ser incluido de manera definitiva en los Juegos de 2016, puesto que también busca el gol y que anteriormente obtuvo el taekwondo. Para HCN informó Héctor Bengón.